Acabamos de entrar en una casa que está dedicada a la biblioteca. Voy a recoger algunas imágenes. Es una casa de piedra. Ahí tiene ese patio exterior que ahí celebran algunos actos musicales. Me asumo un poquito. El suelo es de piedra. Me recuerda a las antiguas entradas de épocas medievales. Por talón grande. Y aquí en esta sala pues tiene algunas muestras de algún vino. Pero es prácticamente para su uso. El espacio de trabajo, digamos. Da a la calle que hemos dicho antes que era importante en cuanto a edificios. Ahí está Correos. Y aquí están estas otras casas. Gracias. Gracias. Gracias.